Double es un sencillo juego infantil bastante divertido que puede servir para introducirse en los juegos de mesa. Tranquis, no es publicidad, a mí esta gente no me paga ni nada. Es un juego inocente, pero tras esa aparente inocencia se esconden unas matemáticas potentísimas que te harán explotar la cabeza. Vamos a verlas. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de València, la UPV. Empecemos hablando de rectas. ¿Qué es una recta? Pues depende a quién se lo preguntes. Nosotros vamos a hablar de ecuaciones de rectas, que las cosas con ecuaciones a veces se entienden mejor. A veces, tampoco nos pasemos. Bueno, una recta en nuestro plano cartesiano de toda la vida de Dios tiene una de estas ecuaciones. X igual a A, rectas verticales. Y igual a A, rectas horizontales. Y igual a X más B, con A distinto de 0, las otras rectas. Y vale, la A y la B se llaman coeficientes y la X y la Y se llaman variables. Fijando A y B si hace falta, ya tienes una recta. Por ejemplo, X igual a 2, igual a 3. Igual a 2X más 1, igual a 3X menos 7. Y así todo. Los coeficientes y las variables pueden tomar valores en los números reales. Y así tenemos todo un mundo de infinitas rectas. Las posibles elecciones de A y B. Cada una con infinitos puntos. Los posibles valores de X y Y. ¿O es bien? Podemos construir mundos diminutos. Donde existe solo un número finito de rectas. Un número finito de puntos en cada una. Sé que suena raro, pero tiene todo el sentido. Mira, tomamos un conjunto pequeñito de números y vemos qué podemos hacer con las ecuaciones de las rectas. Bueno, existen ciertas condiciones sobre esos conjuntos de números. Pero hoy vamos a suponer que se cumplen todas. Por ejemplo, un conjunto pequeñito. El 0 y el 1. Necesitamos saber cómo multiplicar y cómo sumar. Multiplicar es fácil. Usamos la multiplicación de siempre. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y 1 por 1 es 1. Y para sumar hacemos 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0. Con esos números podemos construir cuatro puntos. 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Y podemos construir seis rectas. Dos verticales. X igual a 0, X igual a 1. Dos horizontales. Y igual a 0, Y igual a 1. Y dos de las otras. X igual a Y, X igual a Y más 1. Fijaos que cada recta tiene solo dos puntos. Por ejemplo, la recta de X igual a 0 tiene los puntos 0, 0 y 0, 1. Y así todas. Y sí, esto mola bastante. Se llama plano afín finito. Y como nuestro mundo diminuto tiene solo dos elementos, 0 y 1, decimos que es un plano afín finito de orden 2. Precioso. Una cucada. Podemos construir otros planos afín finitos más grandes de orden a alguna potencia de cualquier número primo. Pero esto todavía no nos sirve para jugar al jueguito ese inocente que os decía. Necesitamos más. Necesitamos el plano proyectivo finito, que es un objeto matemático de lo más interesante. Un plano proyectivo decente tiene dos propiedades fundamentales. Todo par de puntos está contenido en una única recta, o sea, por cualesquiera dos puntos pasa una y solo una recta. Y todo par de rectas se corta en un único punto. Como veis, nuestro mini plano afín no cumple eso. Las dos rectas horizontales no se cortan. Y las dos verticales tampoco. Y las otras dos tampoco. Necesitamos inventar algo. Y lo que vamos a hacer es inventar la recta del infinito, con puntos del infinito. ¿Dónde se cruzan las líneas que no se cruzan? Pura poesía, cariños. Nuestra línea del infinito va a tener tres puntos. Infinito Verti, que estará en las dos rectas verticales que, por tanto, se cortarán en él, y en la recta del infinito. Infinito Ori, que estará en las dos rectas horizontales y en la recta del infinito. Y, por fin, Infinito Obli, que estará en las otras dos rectas, las oblicuas, y en la recta del infinito. Y con eso, señoras y señores, tenemos un plano proyectivo finito, formado por siete rectas. Las seis normales y la del infinito. Siete puntos, los cuatro normales y los tres de la recta del infinito. Y cada par de rectas se cortan exactamente en un punto. Y por cada par de puntos pasa exactamente una recta. Incluso tiene un nombre en matemáticas. Se llama plano de Fano. Es el plano proyectivo de orden 2. Acordaos que lo hemos construido a partir del conjunto 0,1, que tiene dos elementos. Y se puede dibujar así. Bueno, pues planos proyectivos finitos podemos construirlo con órdenes que sean potencias de números primos. Y si el orden es n, tendrán n cuadrado más n más un líneas y n cuadrado más n más un puntos. Y en cada línea habrá n más un puntos y por cada punto pasan n más un líneas. Fijaos en nuestro ejemplo para n igual a 2. Siete puntos, 2 al cuadrado más 2 más 1. Siete líneas, tres puntos en cada línea, 2 más 1. Y por cada punto pasan tres líneas. Genial. Vale, pues ya estamos preparados para el jueguito este de niños. El juego Double consta de cartas con simbolitos en ellas. Cada carta tiene ocho dibujitos. Y dos cartas cualesquiera tienen uno y exactamente un símbolo en común. El juego consiste en encontrarlo antes que tus rivales y así quedarte con más cartas cada vez. Parece muy tonto, pero es muy divertido, en serio. Ya, pero ¿cómo se construye un juego así? ¿Cómo sabemos cuántos símbolos hay que usar? ¿Cuántas cartas necesitamos? Un momento. Yo he oído dos cartas cualesquiera tienen exactamente uno y solo un símbolo en común. Haz memoria. ¿No te suena a dos rectas cualesquiera se juntan exactamente en un y solo un punto? Exacto. Podemos usar la geometría de los planos proyectivos finitos para construir nuestro juego. Basta que donde pensamos en rectas digamos símbolos. Y donde pensamos en puntos digamos cartas. La traducción de las propiedades del plano proyectivo es dos cartas cualesquiera tienen exactamente un símbolo en común y dos símbolos cualesquiera aparecen juntos en exactamente una carta. Esto último no es tan importante para el juego, pero también se cumple. Por ejemplo, nos podemos hacer nuestro dobel de orden 2, donde habrá siete símbolos, rectas, y siete cartas, los puntos, con tres símbolos por carta, tres rectas que se cruzan en cada punto. Lo podemos dibujar como un plano de Fano, mirad. ¿Y el dobel de verdad? Pues, ¿queréis saber algo curioso? En el dobel cada carta tiene ocho símbolos, así que sabemos que es uno más que el orden del plano proyectivo finito correspondiente. O sea, que el orden es siete. ¿Cuántas rectas, o sea, cuántos símbolos distintos hay? Pues siete al cuadrado más siete más uno. Son cincuenta y siete los símbolos. Podéis contarlos si tenéis el juego. Y el número de puntos, o sea, de cartas, es también cincuenta y siete. Y sin embargo, el dobel que venden tiene solo cincuenta y cinco cartas, que bastan para jugar, incluso bastarían menos. Pero matemáticamente está incompleto. No lo han sabido hacer o lo han hecho a propósito. Si tienes el juego, te reto a que descubras qué dos cartas faltan. Que te diviertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!